Muy buenos días, amada iglesia es para Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 27 de agosto y vamos a ver la palabra de Dios en primera tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 al 28 con el título, la importancia de vivir en comunidad como cristianos. El apóstol Pablo concluye su primera epístola a los tesalonicenses con estas palabras. Dice aquí la palabra de Dios empezando en el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Uno de los temas que vemos en esta carta a los tesalonicenses es el tema de la venida de Jesucristo. El apóstol Pablo les dice Jesucristo vendrá pronto y a la luz de su pronto regreso nosotros debemos de vivir vidas santas, consagradas, entregadas a él. Es por eso que vimos en el capítulo 4, versículo 3, que el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, esta es la voluntad de Dios para ustedes, su santificación, específicamente en el área de la vida sexual. Dice aquí el apóstol Pablo que el Dios de paz, es una frase que él usa repetidamente sus epístolas, el Dios de paz, el Dios de shalom, el mismo Dios que entregó a su hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para reconciliarnos a él, para darnos paz, este Dios os santifique por completo. Lo que Dios desea hacer en ustedes, hermanos, no es solamente reconciliarlos a él, sino él quiere santificarlos. La voluntad de Dios para ustedes, hermanos, en Tesalónica es su santificación y Dios os santificará por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que cuando regrese Jesucristo, ustedes sean guardados irreprensibles, sin mancha, intachables. Y la confianza que tiene el apóstol Pablo, hermanos, no es el esfuerzo de los tesalonicenses, sino que dice aquí en el versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dice en Filipenses 1, versículo 6, el apóstol Pablo dice, el que empezó la obra en ustedes lo terminará hasta el día del regreso del Señor Jesucristo. O dice en Romanos capítulo 8, el que os llamó los justificó y los justificados, pues él los santificará y al final los glorificará. Nuestra salvación, hermanos, santificación y glorificación depende de la obra perfecta de Dios. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El apóstol Pablo no tuvo mucho tiempo para convivir con los tesalonicenses. De hecho, él compartió el evangelio ahí y luego siguió a otras áreas compartiendo el evangelio y él entonces les daba seguimiento a través de esta carta. Y él les estaba diciendo, yo sé que quizá no he tenido el tiempo para hablarles todo lo que yo quiero decirles, pero yo confío en Dios porque yo veo los frutos en sus vidas que ustedes han respondido en fe al evangelio de Jesucristo, han sido transformados y siguen siendo santificados poco a poco. Y yo sé que el mismo Dios que los llamó, él los santificará hasta que regrese el Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, esa es la esperanza que nosotros tenemos. Yo no espero en mí mismo y en mis esfuerzos imperfectos, ni espero en que ustedes sean perfectos por sus propios esfuerzos. Nuestra fe está puesta en Dios, está puesta en Cristo Jesús. Ahora, eso no significa, hermanos, que no debemos de entregarnos cada día a Dios, buscar la presencia de Dios en su palabra, orar, ser guiados por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que participar activamente en esta obra de la santificación, pero el que lo hace es Dios. Y uno de los instrumentos, hermanos, que Dios usa es la iglesia. Él cree que nosotros nos congreguemos y vemos aquí en los últimos versículos del capítulo 5, que el apóstol Pablo les exhorta a los cristianos a que sigan fieles al Señor, que sigan congregándose fielmente. Dice, hermanos, orad por nosotros. Hasta yo que soy apóstol, un siervo de Dios, necesito de su apoyo, no solamente para hacer la obra de Dios, sino para seguir corriendo esta carrera de la fe, para seguir luchando esta buena batalla de la fe. Oren por mí. Yo oraré por ustedes. Ustedes oren por mí. Apoyémonos mutuamente en oración. Intercedamos los unos por los otros. Luego dice en el versículo 26, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Está diciendo, salúdense con un beso santo. Ahora, hermanos, yo creo que para nosotros en la cultura hispana es un poco más normal. Creo que, por ejemplo, la cultura asiática o en la cultura americana, norteamericana, no es normal saludarnos con un beso. Pero en los tiempos de Jesús, en la cultura del Medio Oriente, hermanos, hasta los hombres se saludaban de esa forma besándose. Es por eso que Judas traicionó a Jesús besándolo. Hermanos, ese beso era un saludo muy cercanas, que tenían una relación familiar, íntima, súper cercana. Y la razón por la que el apóstol Pablo le dice aquí a los tesalonicenses a que se saludan de esta manera, es que les está diciendo no solamente que se saluden así, porque pues ya lo hacían, pero que les está recordando, ustedes son una familia. Cristo Jesús los ha unido de una forma tan íntima y tan cercana, que ustedes sean aún más cercanos que sus propios hermanos biológicos, sus hermanos carnales. Acuérdense que deben de congregarse, que deben de estar siempre unidos, que deben de convivir, que deben de vivir en comunidad, en comunión los unos con los otros. Y luego dice, Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando nos congregamos? Leemos la palabra de Dios, predicamos la palabra, escuchamos la palabra inspirada de Dios para así poder conocer a Dios, conocer su voluntad y su corazón. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, sigan congregándose. Hermanos, la asamblea cristiana es muy importante. Congréguense, reúnanse siempre, lean la palabra de Dios, anímense los unos a los otros. Y luego dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Hermanos, en los pasajes de ayer y anteayer vimos la importancia de la iglesia. El apóstol Pablo dio consejos prácticos acerca de cómo debían de comportarse en comunidad. En una comunión, los unos con los otros. Y aquí el apóstol Pablo concluye la carta con la importancia de la iglesia, de congregarnos. Hermanos, el enemigo es muy astuto y sabe que cuando estamos solos somos más susceptibles a caer. Somos más propensos a pecar, a caer en la tentación. Por eso necesitamos unirnos. Cuando estamos unidos, somos mucho más fuertes y poderosos. Y el instrumento que Dios nos da, los medios, hermanos, que Dios nos da para crecer en santidad y prepararnos para el regreso de Jesucristo, es la iglesia. No despreciemos a la iglesia. No dejemos de congregarnos, dice el apóstol Pablo en Hebreos, capítulo 10, versículos 24 al 25. Congreguémonos fielmente. Hermanos, yo los necesito. No digan que, oh, pues usted es el pastor, usted es el siervo, usted no sirve. Nosotros no lo necesitamos a usted, pastor. No, como el apóstol Pablo aquí también pide oración a la iglesia, yo también les pido oración a ustedes. Oren por mí, por mi familia, por nuestro ministerio, por nuestra iglesia. Nosotros no necesitamos los unos a los otros. Somos miembros de un cuerpo. Así que, hermanos, oremos para empezar el día de hoy. Dios, ayúdenos a entender la importancia de la iglesia. Ayúdenos a poner esta palabra en práctica. ¿Haciendo qué? Congregándonos hoy en la noche. Hoy tendremos una noche especial de oración y adoración. Vamos a reunirnos, vamos a congregarnos en esta noche para buscar al rostro de Dios juntos, para alabar a Jesucristo unidos de un corazón y vamos a orar los unos por los otros apoyándonos en la fe, en el amor de Cristo Jesús. Dios los bendiga. Amada iglesia es para Antioquía.